Es que yo digo, normalmente trato de tomar como las versiones tanto de la discriminación como de los discriminados y entender más que nada el fenómeno, ¿sabes? A mí eso es lo que me importa, o sea... Bien sociólogo el chico. Eso es todo. Entonces tipo, a mí alguna vez me hicieron una pregunta que me dejó pensando. Cuando yo les pregunto, ¿piensen en una persona negra exitosa? Normalmente, ¿qué se nos viene a la mente? Serena Williams. Sí, o sea, Obama hace gente muy específica, pero en la generalidad la gente los va a asociar a deporte y a arte, a canto, ¿no? Entonces ahí te dice que naturalmente asociamos a una persona negra con fuerza física, con la capacidad de tener como eso, Usain Bolt, ¿saben? Muhammad Ali, o sea, físico. Sí, brillante, el cantante. Es más con su capacidad de pensar. Ahí les va otra pregunta. Pensen en un mexicano exitoso. De la misma forma, tal vez no te venga un científico o un filósofo, muy probablemente te viene un artista. Entonces, con esa premisa, ahí nos damos cuenta que sí tenemos posturas que excluyen mucho y que se quedan en un estereotipo muy establecido, ¿no? Pero ¿qué tal si de alguna forma el racismo en raíz fue más de protección que de discriminación? ¿A qué me refiero? Tipo, cuando empezamos como tal, antes llegaban otras civilizaciones, pero no hacía hablar conmigo. Me llegan a quitar todo, ¿no? O sea, a saquearme. Entonces nos protegimos. Lo diferente no es tan bueno. Ahora ya no es lo mismo porque podemos conversar, ¿no? O sea, podemos llegar a darnos cuenta que tal vez sí, que tal vez las personas afrodescendientes físicamente tienen mayores cualidades que tal vez un asiático. Pero dentro de todo ese espectro, por ejemplo, al menos yo considero que hay un estudio que dice, tipo, dependiendo del idioma en que hablas, es el tipo de pensamiento que puedes generar. Me hace mucho sentido. O sea, ¿por qué Alemania tiene tantos científicos? Y otros países filósofos. Y México, ¿qué tiene? Tiene arte, ¿no? Expresión, fiesta. Pues como que nos damos cuenta que en nuestra cultura sí hay ciertos rasgos que en otras no necesariamente se presentan igual. No por eso no las tienen, no por eso son mejores o peores, sino sí tenemos diferencias que pueden embonar muy interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de racismo y todos los temas que nos vienen, ¿no? Inclusión, inmersión, respeto, fraternidad, sentido común, ¿no? O sea, también creo que es interesante hablar cómo el racismo tiende también a ser mucho más fuerte y replicarse dentro de la gente que ya es discriminada. Por ejemplo, un policía negro en Brasil es súper agresivo con otra persona afrodescendiente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una necesidad también de sentir un valor y si toda la sociedad los empuja a sentirse inferiores, ellos van a tener que buscar una forma de sentirse superiores. Entonces, a su misma especie, a su mismo pueblo, los aplastan. ¿Y quién es el peor enemigo mexicano? Pues otro mexicano. Y de un afrodescendiente, entre ellos se matan también. O sea, no nos damos cuenta que solo es de diferencia, sino es justo de lo que hablábamos. Del respeto, que hay poco entendimiento y la poca capacidad de ver todas estas opciones, ¿no? Entonces, digo, a mí me gusta la idea de que nosotros como mexicanos tal vez no tenemos un pensamiento que pueda llegar a ser como el de Alemania porque nos cuesta respetar la autoridad, somos más bohemios, somos... Me explico, hay una serie de factores que nos dan nuestra identidad. Está bien tenerla, pero lo que no entendemos es que también nuestra identidad se moldea con otras, ¿no? Y digo, o sea, eso lo pongo en la mesa porque ya vieron, o sea, como si está bien, no está bien, también se puede ver de esta forma, qué tal si el racismo fue más de protección que por ataque y simplemente es como una cadena así de odio que no acaba hasta que pare, hasta que entendamos, ¿no? O sea, a mí me gusta pensarlo así porque sí está mal, pero ¿cómo le hacemos para atacar ese problema? O sea, yo como mexicano, ¿cómo puedo ir con alguien y decirle, oye, bro, es que lo que está pasando aquí no es que lo odies, es que simplemente te cuesta aceptar que es mejor que tú en eso, ¿no? O no sé, o sea, puede haber muchas formas de hacer el approach, pero yo creo que está interesante pues escucharlas y ver qué piensan sobre eso.